Este magnífico castillo de Maqueda se alza sobre la primitiva Alcazaba. Aunque es posible que su origen sea romano, los restos que se conservan pertenecen a la arquitectura árabe, ya que Almanzor lo hizo reconstruir antes de ser reconquistado por Alfonso VI y entregado a la orden de Calatrava. Es de planta rectangular con torres redondas en tres de los ángulos y en la parte media de los lienzos de la muralla. Todo el recinto está rodeado por un foso destacando la puerta de entrada, de arco de medio punto y decoración gótica, defendida por una ladronera sobre ménsulas decoradas con bolas y modillones. La fábrica es de sillarejo y ladrillo. El interior ha sido muy transformado debido a que en tiempos de nuestra guerra civil fue ocupado por el Estado y convertido en cuartel de la Guardia Civil, función que aún mantiene. Gracias. 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 Gracias.